Oh, 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 Don't Inch Daddy Yankee Moricua cubano Moricua cubano Moricua cubano Siéntate ánkovás Mamita yo sé que tú no te vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Dos los meses ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acica a la tapa de esquina. Luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motoraje y limosina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, como le encanta la gasolina, como le encanta la gasolina. Yo tengo esa gasolina que te gusta, olvídate de tu marido y disfruta, deja la intriga, trae la amiga tuya y ella, revenda pa' ella. Deja, deja los juegos pa' los niños de la escuela, si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira, I'm gonna try it one more time, yo te doy la gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Aquí los ojos me mejores, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan como te. Who's this? The beat, North Green. Sanguang Fajardo, Bayamogose, look at Alina, mami mira, bang, mami bang, mami toma gasolina. You see I'm Oro, hey you Oro, I think I like my stomach, you can both call him Goro. Bacala, rosca y pollo, that's what I eat, mami I'm with daddy Yankee, se ver aquí. She love the way I do it. Oh, oh, oh.